Yo creo que de todas maneras hay muchas deficiencias en el sistema judicial y en todos los mecanismos que operan la justicia. Evidentemente en las medidas de protección hay una falencia en el seguimiento de las medidas, en la aplicación de las medidas correctas, porque no todos los casos requieren las mismas medidas de protección. Pero también, claro, la indefensión de las mujeres también pasa porque muchas veces denunciar un caso de violencia significa, por ejemplo, salir de su propia casa, tener que irse. Y el problema es que cuando además a esto le sumamos una desigualdad económica, estructural en que viven las mujeres en Chile, esas mujeres, ¿dónde se van? Si a eso además le sumamos que hoy día las casas de acogida, los centros de las mujeres están altamente precarizados por una administración negligente del ministerio, claramente que entonces imposibilitamos a las mujeres la posibilidad de escapar de esas relaciones, de esas situaciones de violencia. Y mucho más a la mayoría de la población, que son las mujeres, que no pueden, por ejemplo, salir, costearse, ir a pagarse inmediatamente a randarse a un departamento, qué sé yo, que podría ser quizá en otras situaciones, más allá de toda la dificultad que puede existir igual para salir de una relación de violencia. Entonces, esto es muy complejo. Yo creo que también necesitamos la colaboración de las policías, por ejemplo. Las policías, una medida de protección muy común es que las policías hagan rondas periódicas. ¿Y qué pasa? Que muchas veces las mujeres nos cuentan que el carabinero va y pasa una, debiese pasar todos los días, una vez al día, y pasa una vez a la semana y le dice, ya, yo pasé todos los días, firme acá. Pero, ¿sabe que yo no lo vi? No, pero firme acá que yo pasé todos los días. Entonces, sí, él cumple y esa mujer... Y aunque pasara todos los días, se pasa ahí en un momento del día y en la noche de la mañana. Y estamos haciendo urgencia el proyecto que presentamos, que agrega la media cautelar de pulseras electrónicas para que podamos también utilizarlas además de estas... Con los agresores. Pero ahí falta bastante. Tenemos un proyecto de ley de violencia integral para proteger a las mujeres en todos los ámbitos de violencia, que a veces no solamente es la pareja, sino que también son las instituciones. Hay violencia obstétrica, que a las mujeres las maltratan por solamente estar embarazadas, ir a tener su hijo, les cuestionan por qué están embarazadas, en fin. Entonces, eso también es violencia. Necesitamos una ley marco y lamentablemente ha tardado mucho tiempo de salir del Congreso. Años. Desde la presidenta de Chile. Hoy día tenemos que acelerar esos procesos. O sea, estamos hablando de que el movimiento feminista el año pasado, la marcha del 8 de marzo, juntó, pero cualquier cantidad de mujeres demandando, todo esto que estamos diciendo, todo esto que también se veía en los mensajes de Twitter. Pero si no aceleramos, si no hay un compromiso real de las instituciones, es bien difícil. Y por eso también, nuevamente, es necesario paridad. En todas las instituciones, en el gobierno también, en las alcaldías. En los próximos congresos. En los próximos congresos. Yo creo que es necesario las alcaldías. Sin duda que lo que sucedió ayer con la paridad, sin duda que partió con el 8 de marzo del año pasado, donde se marchó en un número alucinante con todas las mujeres en todo el país, no solo en Santiago. Y eso, yo creo que fomentó e impulsó un movimiento que ha ido creciendo porque viene desde... Está vinculado. Está súper vinculado. Y está vinculado también a que todo esto que estamos conversando ahora esté tan presente, ¿no? Ya no se escucha, ya no lo escuchamos así como que, pucha, mataron a otra mujer. Ya no es así, ¿me entiendes? Ya va... O sea, ya cada vez que matan a una mujer estamos todas pendientes y alertas y atentas a lo que está pasando. No es un número más, ¿no? Yo quiero recoger esto, que me parece que esta energía que permite este acuerdo para la conversión constituyente se tiene que mantener para las otras elecciones. O sea, ¿por qué para estas sí, para las otras no? Me parece que no hay ningún tipo de argumento válido desde el mundo de los hombres y del poder. Allá abajo. No hay ningún tipo para decir, no, que en este caso es distinto. Mira... Perdón, que me había de ir a... Sí, está bien. Pero no iba a continuar con eso, iba a seguir con la línea de mi compañera. Que sobre la marcha, pasa que las mujeres estamos cansadas porque es en todas las esferas de nuestra vida. No se trata de un problema en los salarios, en las condiciones laborales, en la salud, la violencia obstétrica, la violencia intrafamiliar, la violencia institucional. Es en todas las esferas de nuestra vida, es de que somos niñas. Somos chiquititas, tenemos 3, 4 años y ya nos están regalando guaguas, coches, planchas y tacitas y nos están diciendo que nuestro rol en la vida es ser madres y hacer el aseo. Mientras a nuestros hermanos, de la misma edad, les están regalando telescopios para que sean astronautas, carros de bomberos para que sean héroes. Y a nosotras desde chiquititas nos empiezan a decir, llegamos al colegio y en el colegio, en el liceo desde chiquititas, a los hombres son a quienes les fomentan ciertas habilidades. Y a nosotras nos van diciendo que nosotras no podemos. Entonces, se nos van poniendo desde la primera infancia brechas que son tremendamente difíciles de superar después del día de mañana. O sea, es constante pasar la valla una y otra vez y una vez que la pasaste decir, ah, pero hay otra más y más grande. Como casi demostrar que uno tiene capacidad, ¿no? Es toda la vida. No, que todo lo que estamos conversando tiene que ver con las falencias estructurales de la sociedad, tienen que ver con la superrepresentación histórica que hemos tenido. Hace dos días, o ayer puede ser también, tuvimos la conmemoración del Día de la Mujer en la Cámara de Diputados, y ahí nos dimos cuenta que en 209 años de historia han habido 4.049 diputados, y solo de esos han sido 109 mujeres. 109, lo dije. 4.049 versus 109. Y es un porcentaje, y es un número que de verdad, nosotros lo mirábamos ahí sentada. Solo en este Congreso hay más hombres que todas las mujeres que han estado en la historia. O sea, es bien impresionante, y es fiel reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad. Las brechas cada día aumentan porque no hay una representación en la Cámara o en el Congreso que nos den espacio para decidir donde los temas sean prioritarios, porque los temas de la mujer siempre estuvieron en un último lugar en el Congreso, y yo lo pude ver los últimos nueve años, donde luchamos para que hubiera una comisión de mujeres de equidad de género, y recién el año pasado, por el 8 de marzo, pudimos lograr ese triunfo, el primero para poder acelerar las políticas públicas, donde las mujeres podamos disminuir estas discriminaciones. Superada ya entonces esta barrera, quiero comentarles, diputada Llamans, ¿en qué queda el tema de los pueblos originarios, que era otro de los grandes aspectos que estaban dentro de esta discusión? Todavía está pendiente, y por tanto, nosotros tampoco podemos bajar la guardia ni los brazos. O sea, hoy día tenemos que seguir trabajando para que esta constituyente sea realmente representativa de nuestra sociedad. Es por eso que nosotros luchamos por paridad, para que nosotras estemos. Somos 51% de la población, que así sea también en la constituyente, pero también tiene que ser con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas. Con los independientes también luchamos y están también incorporados a buena hora. Y las personas en situación de discapacidad. Y las personas en situación de discapacidad, las disidencias sexuales. Y además del voto en extranjero. ¿Por qué no ellos también puedan tener un representante en esta constituyente? Entonces hay muchos temas, pero que yo creo que son súper interesantes porque estamos describiendo el futuro de nuestro país. Por ahí escuchaba un parlamentario que decía, no, que esto había sido un círculo, dijo el senador Moreira, porque no votaron el aumento del ingreso mínimo para enfocarse en eso. ¿Qué pasa con la agenda social? Hay energías para los acuerdos, va a ser más difícil, me imagino, por la diversidad de esa agenda social. Pero, ¿cómo seguimos avanzando en aquello? Compañera. Sí, creo que evidentemente urge avanzar en la agenda social, por más que hayan algunos que quieran disfrazar la crisis que está pasando Chile por una crisis policial, lo cierto es que es una crisis profundamente social y que lo que exige es tener no solamente una nueva institucionalidad, que es lo que estamos viendo ahora del proceso constituyente, sino que mejorar la calidad de vida de las personas. En Chile los salarios son vergonzosos, no se puede vivir con el salario mínimo que hoy día tenemos en Chile y urge dar una discusión en serio sobre salario mínimo. El problema es que ahí las diferencias son más profundas porque son ideológicas. Nosotros somos, con Gael, de quienes creemos que hay que dar una discusión sobre el salario mínimo. Y eso no está ocurriendo. ¿Son ideológicas o son técnicas? Son profundamente ideológicas, en mi opinión. El salario mínimo garantizado, que es lo que efectivamente íbamos a discutir y que lo corrimos unos días para poder votar la paridad, no es una discusión sobre el salario mínimo. Es una subvención estatal de 50.000 pesos o menos, o sea, de máximo 50.000 pesos, a ciertas personas que reciben salarios bajos, pero que eso va, se paga, lo paga el Estado, eso quiere decir que lo pagamos todos nosotros con nuestro francillo. No lo paga el empresariado. No es una manera de redistribuir los recursos, no es el empresariado, el empleador, el que, que además sabemos que puede, porque muchos lo han hecho, el que aumenta los salarios, sino que nosotros mismos, que pagamos los impuestos, hacemos este bono. Entonces, la verdad es que no estamos dando la discusión realmente profunda. Pero está pensado también una subvención que está pensada en las pequeñas y medianas empresas, no en el gran empresariado. Estamos hablando de que es por trabajador, no es a la empresa, probablemente. Pero un trabajador que está en una gran empresa, igual lo va a recibir cuando hay empresas. Pero está pensado en que las pymes no pueden, con la crisis en que hoy día nos encontramos, entregar ese bono. ¿Hay un análisis de cuántos de la gran empresa podrían recibir esto? Porque claro, cuando uno piensa en la gran empresa, uno dice los grandes empresarios recibiendo eso para el trabajador. Pero también es verdad, ¿qué pasa con las empresas más pequeñas, donde efectivamente a lo mejor... En la Comisión de Trabajo hicimos una propuesta. Nosotros propusimos el separar las cosas, es decir, que solamente vaya a las micro, a las empresas que en realidad no pueden pagarlo, porque entendemos esa situación. Pero a las grandes empresas, hay 2.000 empresas en Chile, que ya han dicho que están disponibles a subir el salario de sus trabajadores en 500.000 pesos. ¿Ellos no van a recibir ese... Ellos también, todos. Según la propuesta del gobierno, es todos. Nosotros lo que estábamos diciendo es que para los trabajadores que sean de la grande empresa, en realidad para todos debería ser, que se suba el salario mínimo. Porque los empleadores en esos casos lo pueden pagar. ¿Se puede hablar de un salario mínimo diferenciado, de acuerdo, no sé, a la facturación de la empresa, que determinada facturación tenga un salario mínimo de 500.000, y a lo mejor las pymes un ingreso más adecuado? No sé. Es que no podemos hacer una discriminación de los trabajadores. No puede ser que un trabajador, por trabajar en una pequeña empresa, tenga un salario mínimo y otro trabajador que trabaja en una grande empresa tenga otro salario mínimo. Lo que podemos hacer es... A lo mejor el Estado podría subvencionar... El Estado podría subvencionar una parte de... Exacto. Eso es lo que nosotros... Desde la Comisión de Trabajo intentamos hacer, pero no hubo disposición por parte del gobierno a algo así. No quiso... Pero además yo creo que en el Senado están alegando que no pudieron ver el proyecto, pero pudieron haber sesionado hoy día, pudieron haber sesionado mañana, pudieron haber sesionado... Ellos sesionaron solamente dos días a la semana, y si quisieran ver los proyectos con más rapidez también podrían hacerlo. Yo creo que es una cosa de voluntad, y yo creo que es importante que pongamos sobre la mesa que no solamente la agenda social es importante, sino que también la agenda antiabuso, que los delitos de cuello y coerbata también tengan una sanción práctica, la práctica no como la existe hoy día, para que sea real. Y en esa agenda también ha trabajado Renoso Nacional fuertemente, ha pedido urgencia en forma reiterada al gobierno. Estamos trabajando en eso, pero yo creo que tiene que ver con la voluntad política de los sectores de nuevamente llegar a un acuerdo, por ejemplo, en trabajar más días a la semana. Y le tengo que preguntar a las parlamentarias, 8 de cada 10 preguntas son más o menos las mismas. ¿Cuándo se bajan los salarios? Estamos esperando que el Senado tramite el proyecto que nosotros ya estajamos hace mucho tiempo. Eso, para decirlo de forma clara, porque dicen que se están corriendo. ¿De quién depende hoy? ¿Del Senado? ¿Del Senado? En la Cámara ya se aprobó. Por eso. Hace ya... ¿Se aprobó? ¿Se aprobó? ¿Se aprobó? ¿Se aprobó? ¿Se aprobó? ¿Por lo menos? Señores senadores. Así es. A ti Natalia. Y nos preguntan en forma constante y yo tengo que responder que está en el Senado nuevamente durmiendo. Lamentablemente. ¿Tendrá que aprobarlo el Senado y de ahí...? Vuelve a tercer trámite a la Cámara de Diputados. ¿Es que hay una modificación? Esperamos que no. Esperamos que no. Yo solo quiero agregar que encuentro que es muy relevante el trabajo que hoy día tienen que hacer los parlamentarios y los parlamentarios. Es tan importante que se aboquen a la tarea legislativa de poder llevar a cabo las demandas sociales, las demandas de la ciudadanía hoy día que me parecería realmente una lástima que tuviésemos que estar en una convención constitucional mixta donde estén 86 diputados o diputados o senadores menos en el Congreso. Encuentro que sería una pérdida tremenda especialmente teniendo en consideración la urgencia de las demandas sociales. Creo que es muy grave que pueda existir siquiera la posibilidad de que tengamos convención mixta. Generaría un retroceso muy grande en la antecería un montón de procesos legislativos que además nosotros queremos que por su mandato constitucional la razón por la que fueron electas se aboquen a esa tarea a tratar de mejorar Chile en la inmediatez mientras tanto se crea una nueva constitución con 100% ciudadanos. Interesante señalar que